Estimadas familias, soy María Marba Roja, directora del Colegio Joaquín Costa de Monzón. Quiero compartir con vosotros los ejes fundamentales que nos impulsan a seguir formando a los ciudadanos del futuro y a seguir innovando tras nuestros 60 años de existencia. Hi, here in the British Department we've been working for 15 years, working, not teaching English, but working through English in areas like natural and social science, art and literacy. Everything starts in the infants, in the three-year-olds, where we work with them doing art, physical education and daily routines. So, let's get started. Desde la profesión TIC-TAC formamos a nuestros alumnos desde infantil para el manejo de las herramientas TIC como robótica, ordenadores, guitarra digital y tablets. Música ¡Suscríbete al canal! Desde la Comisión de Convivencia apostamos por la educación emocional de toda la comunidad educativa y hacemos una apuesta importantísima por la resolución pacífica de conflictos formando alumnos y alumnas mediadores y mediadoras. Desde nuestra biblioteca pretendemos fomentar un gusto por la lectura de nuestros alumnos y hacer que viajen otros mundos y que conozcan muchas otras historias a través de nuestros libros. De esa manera haremos y formaremos a grandes personas individuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!